El álbum está bien, está bien, está bien, está bien. El álbum está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. El álbum está bien, está bien, está bien. El álbum está bien, está bien, está bien, está bien. El álbum está bien, está bien, está bien, está bien. El álbum está bien, está bien, está bien, está bien. El álbum está bien, está bien, está bien.